¡Suscríbete! ¡Goooooooo! ¡Le fiere! ¡Goooooooooooo! Guarda bien por la izquierda para Koáchi y el Panamani puede ser el peor. Pega de Covachi, Covachi, los horrores tienen, una de más, hizo Covachi, extraordinaria, goleador en el Madrid, en la temporada que estaba, Pega de Botino, que da por el sector izquierdo, vacía adelante para Covachi, lo roba bien el Letieri, el rebote, Viva Angelita devuelve, papá goleador en el equipo de Letieri, Asenis, perdón, viene Ramiro, goleador Hernández, Perino perdiendo, vueltita de Letieri, cuenta un montón, a ver, Vena, 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 insiste, Vena, Letieri, Abajo de la línea, no sé cómo hizo para sacarla otra vez, pasa por afuera Fernando, que varias veces ha jugado de lateral en su carrera, aquí viene para Pabones, la levanta Lamberti, con todo Letieri, saca la pelota, Abre bien por la derecha, en el área está Silva, viene el centro para Silva, la saca Letieri, Belgrano, el único líder que tiene el campeonato, con Brico, con Lovic y con Grasino, saca Letieri, que avanza lentamente, la cruza Minio, la baja Monson, Monson, pierde con la marca, viene Núñez, Pelé gana, juega Núñez, el pelotoso largo para Bazán, va Bazán, y cubre es Letieri, el toquece atrás, la borda. La pelota evangelista, Isis, Alcel Batista, tira para Pabones, marcaba Letieri, no llega por la pelota Bonito, a Chugasquilmes ahora, Vindela con el centro para Bonito, está atento Letieri. Lo están tomando Celino Turco, centro le tiene que llegar, como puede ser, solo cabeceo, y lo estaban tomando, se lo pierde, Chicago lo tuvo ahora, el torito señores. Hasta que tuvieron que soltar, Borino con Bonito, allí está el nacido Núñez, centro de Vindela, segundo palo, el despeje de cabeza, le va a quedar, va Chicago por arriba, viene el centro, buscaba guerra, la negra para Colman, centro de Colman, va para Pavón, y la saca Letieri. El despejo de Chicago, digo bastante, porque falló en la definición, le salió un remate débil a la posición del arquero. ¡Atención! Se viene una vez más, Tenechea, hable juego, Tenechea, se viene Galay, centro de Galay, te pasaron todo, media vuelta! ¡La tiene! They wanna say my name, but they holdin' back, they wanna say they hate, but they know it's cap, I ain't play no games, I just do that's fact, and I don't feel no shame, it's a Mojilac, I go crazy, nah, I ain't lazy, track of the track, I work on the s*** daily, pass me the jack, right as through, got me hazy, about to unpack all these things I've been chasin'. I've got visions in my head, like memories after death, to be a legend instead, of something you can forget, I'm living up every breath, I'd rather read than be led, I'll fill the seeds as I spread, with every word that I've said. I'll fill the seeds as I spread, with every word that I've been chasin'. ¡Oh, Rivera! No lo escuchan, pero. Letieri. Leita también tiene experiencia, ¿no? Sí. Fernández. La levanta Fernández. Esto rebante, ahora sí, la saca Romero, que bien, ven. ¡Ah, de nuevo! Letieri. Fleita. Se adelanta, Chicago. La respuesta viene respirando. Mi nombre del mirante. Le queda ahora Letieri, Letieri. Chicago empata en zona de descenso por puntos con otro equipo de la categoría, tendrá que definirlo en un partido. Y ahí son tres triangularios, cuadrangularios. El lunes a las 3 de la tarde, y estará muy pendiente de lo que pase con el partido de Santa Marina, porque si Santa Marina empata, Chicago se queda en la categoría.